Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video sobre ejercicios con el verbo to be. Vamos a ver qué tan claro te ha quedado la explicación sobre cómo utilizarlo, el verbo to be, en afirmativo, negativo e interrogativo. ¡Comencemos! I from Canada ¿Cuál es el verbo que falta? I am from Canada Yo soy de Canadá You in the hospital ¿Cuál es el verbo correspondiente? You are in the hospital Tú estás en el hospital Siguiente He ten years old He ten years old ¿Cuál es el verbo correspondiente? Is He is ten years old He is ten years old Él tiene diez años She in the police station ¿Qué falta ahí? El verbo is She is in the police station She is in the police station Ella está en la estación de policía It's a computer ¿Cuál es el verbo ahí correspondiente? Is It is a computer It is a computer Esta es una computadora Siguiente We friends We friends No ¿Qué falta? ¿Cuál es el verbo ahí? Are We are friends We are friends Nosotros somos amigos En la siguiente You Peruvian El verbo correspondiente sería You are Peruvian You are Peruvian Tú eres peruano Por último They They Happy ¿Qué corresponde al verbo es? Are They Are Happy They Are Happy Ellos Están Contentos I Tired Que en negación ¿Cómo sería? I'm Not Tired I'm Not Tired Yo No Estoy Cansado Siguiente You A Doctor En negación ¿Cuál sería la forma correcta? Aren't Entonces Se leería You Aren't A Doctor You Aren't A Doctor Tú No Eres Un Doctor Siguiente They Ten Years Old El verbo Tuví correspondiente sería Aren't Y se leería They Aren't Ten Years Old They Aren't Ten Years Old Ellos no tienen Diez Años Siguiente Siguiente Beautiful En negación Sería Isn't Acá estamos viendo que estamos utilizando la contracción Entonces She isn't beautiful She isn't beautiful Ella no es bonita No es hermosa Siguiente It 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 New Que iba con el It Is En negación ¿Cómo sería? Isn't It isn't new It isn't new Esto no es nuevo Siguiente We Friends We Friends Negación Sería Aren't We Aren't Friends We Aren't Friends Nosotros No somos Amigos Seguimos He Sick Con el He ¿Cómo sería en negación? Con el verbo To be Isn't He Isn't Sick He Isn't Sick Él No está Enfermo Y por último You Peruvian Con el You En negación Con el verbo To be Sería Aren't You Aren't Peruvian You Aren't Peruvian Ustedes No son Peruanos ¿Qué faltaría ahí para que sea una pregunta? ¿An I from China? ¿An I from China? ¿Soy yo de China? Siguiente ¿Cuál sería el verbo to be correcto? Are Are you sociable? Are you sociable? ¿Eres sociable? Siguiente They Ten years old They Ten years old El verbo to be sería Are Are they ten years old? Are they ten years old? ¿Tienen ellos diez años? Siguiente She She intelligent ¿Cuál es el verbo que faltaría para hacer la pregunta? Is Is she intelligent? Is she intelligent? ¿Es ella inteligente? Siguiente It Ador It Ador Para que sea pregunta faltaría el verbo to be Is 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 it a dog? Is it a dog? ¿Es este un perro? Continuamos We In the hospital We In the hospital Are we In the hospital? Are we In the hospital? ¿Estamos nosotros en el hospital? Siguiente He In his house Para que sea pregunta faltaría el verbo to be Is Is he in his house? Is he in his house? ¿Está él en su casa? Y por último You Angry You Angry El verbo to be faltante sería Are Are you Angry? Are you Angry ¿Estás tú hambriento? Hemos terminado con este test ¿Cuántas acertaste? Escríbelo en los comentarios Para poder ver qué tal te va Bueno No te olvides por favor de darle like Suscribirse Y activar la campanita Para estar atento a nuestra siguiente clase Bye bye Bye